No, 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 no quiero aquí, no me importa, no me importa tampoco, estamos trabajando, estamos trabajando aquí. Grandes fiestas en aviones privados, en sus propios aviones, tiene un yate y para que se den una idea de la millonaria que es, llevarse a todas sus amigas, que ahorita ya no más le quedan una que otra. Lo que hay más allá de la banalidad, mostraba este vínculo entre un sector empresarial, un sector político, un sector del espectáculo, que concluyen y se convierten en personajes vinculados a Lavados de Inés. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Inés Gómez Montt sigue prófuga, pero hoy de manera insólita acepta la culpabilidad. No lo hace ante un tribunal, no lo hace ante la fiscalía, sino que lo hizo por medio de un grupo de WhatsApp en donde pues asegura haberse robado todo ese dinero. Vamos a platicarlo de manera muy clara, que lo señala en su WhatsApp la señora Inés Gómez Montt y acepta también la culpabilidad de su esposo, pero después, después de aceptar su culpabilidad se hace la víctima. Antes de iniciar con, pues realmente con estos mensajes reveladores por parte de Inés Gómez Montt, pues me gustaría hablarte de todos los lujos para que te des una idea de cuánto dinero puede tener la señora robado del pueblo, robado de trabajadores, por medio de triangulaciones, por medio de la Secretaría de Gobernación, etc. Pero primero me gustaría que te des una idea de más o menos cuánto puede tener, porque ella revela la cantidad que se robó. Vamos a escuchar, dice, La vez que Inés Gómez Montt lució un outfit de un atuendo de 1.2 millones de pesos. Vean el atuendo, marca Chanel, un pantalón se alcanza a apreciar como de piel de cocodrilo, 1.2 millones de pesos, ¿eh? Imagínense cuánto dinero tiene una persona como para decir, ah, déjame compro un atuendo de 1.2 millones de pesos. Imagínate, para gastárselo en ropita, uno que se anda gastando 200 pesos en su pantalón. No, no es creer, pero bueno, dice, aunque Inés Gómez Montt se haya alejado del ojo público en los últimos tiempos, no cabe duda que siempre se ha sabido vestir con mucho lujo, de pieza a cabeza, pues muchas, con piezas chicas y grandes, sencillas o elaboradas, llegando a aportar más de un millón de pesos en un solo atuendo. Bueno, dejémonos del atuendo, ahora vayamos al estilo de vida, grandes fiestas en aviones privados, en sus propios aviones, tiene un yate, y para que se den una idea de la millonaria que es, llevarse a todas sus amigas, que ahorita ya no más le quedan una que otra, porque ya todas han dicho que ni relación tuvieron con ella, pero llevarse a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve amigas en un avión privado y pagarles la fiesta, pues es de hablar, y miren, aquí está una publicación en la que se revela esta fiesta que se hizo en el avión de Inés Gómez Montt, ustedes juzgarán a cuánto dinero pudo haber ascendido, fíjense, es la fiesta con Candibar y todo pagado por Gómez Montt, vean, pues, cantidades millonarias, no me refiero a estas, a esta comidita, pues me refiero a las botellas que le regaló a cada una, fíjense, gorras, batas de baño, de todo, pero las botellas que regaló, este, botellas carísimas de moed, botellas, aquí lo van a presumir, cosas traídas directamente desde Japón para regalarle a sus amigas, entonces, ahí va a salir la botellita, fíjense, ahorita, bueno, ahí tomando coronitas, que ahí que cualquiera se las puede comprar, no hay problema, pero vean nada más, vean nada más las botellas que le regaló, una vida lujosa, para que nos salga Gómez Montt, con que se robó menos dinero del que se robó, vamos a escuchar. Su esposo, Víctor Álvarez Puga, un caso que lo denunciamos en su momento, a través de diversas investigaciones, pláticas con el periodista Cedric Raciel, con Óscar Valderas, mostraba precisamente lo que hay más allá de la banalidad, mostraba este vínculo entre un sector empresarial, un sector político, un sector del espectáculo, que confluyen y se convierten en personajes vinculados a la base de dinero. Bueno, vamos a ver los mensajes, lo pueden encontrar ustedes mismos en MX, donde acepta Gómez Montt, que se robó dinero, dice Inés Gómez Montt en WhatsApp, es la primera vez que alguien habla de cifras reales, dice, pasamos por una difamación por parte de la Procuraduría Fiscal, de 3 mil millones de pesos a 2 millones de pesos de mi esposo y 14 míos, admite la conducta de televisión, actualmente prófuga de WhatsApp y asegura tener pruebas que pondrán al descubierto la verdad que se nos ha revelado y aquí capturas de imagen. Vamos a poner la conversación, porque me parece muy extraño, digo, si habla de cantidades reales, pues quiere admitir la culpabilidad, si se robó 3 mil, 4 mil, 5 mil millones, pues la cantidad es lo de menos, lo que importa es que es una delincuente que tiene que ser sancionada conforme a la pena que marca la ley, pero bueno, esto fue lo que dijo en su mensaje de WhatsApp, dice, gracias a todas por sus mensajes que me hicieron llegar de forma privada, les agradezco en el alma y les comparto esta nota que salió hoy, es la primera vez que alguien habla de cifras reales, o sea, que sí se robó, dice, hoy mi ex esposo, ah, miren, fíjense, ahí les va, el que sigue de ese, en un principio me mandaron decir que si hablaba públicamente se complicaría mi caso, con mucho miedo levanté la voz y me giraron tres órdenes por mis ejercicios fiscales, siempre en el cinismo, mi esposo hoy tiene una orden de aprehensión y yo cuatro, dice, voy a pelear, voy a pelear como una bestia por mí, por mi familia, es una verdadera injusticia, poco a poco verán que irá saliendo la verdad, y si una de mis amigas periodistas de aquí conoce a este periodista Abel, dígale de mi parte que gracias, por lo menos hoy alguien habla con la verdad, ¿y qué dice la nota? Pues que realmente sí es un facturero, y que realmente sí lavaron dinero, y que realmente sí se estuvieron fregando a los trabajadores, esa es la verdad que menciona el periodista Abel, al quien es Gómez Montt dice defender, dice, hoy mi ex esposo me ha dicho y me ha injuriado, también ha filtrado de forma irresponsable a los medios que tienen muy buenas relaciones en Palacio Nacional, dato que es cierto, sin embargo, a Gómez Montt nada le creo, fíjense, ¿cómo es posible que Gómez Montt sea señalada de tener 14 millones y su esposo únicamente 2? O sea, la verdad, la verdad, el dueño del despacho pues era su esposo, ¿ustedes creen que el esposo le va a dejar 14 millones? Pues, conociendo el temperamento de Gómez Montt, digo, no tengo el gusto de conocer la persona, pero vean, una persona que se comporta así, una persona que pierde los estribos, pues claramente es una persona que tiene problemas, y una persona narcisista, y una persona que le importa un carajo, robarle el dinero de los derechos de los trabajadores, robar un dinero de las casas, robar dinero por medio de empresas outsourcing, robarle el dinero al pueblo, en fin, ahí está lo último del caso de Gómez Montt, esperemos que pronto se haga justicia y que pueda ser detenida, esto me recordó que Néz Gómez Montt ha estado viajando en playas, y dicen que ha estado en diferentes países del mar Caribe para huir, nos dicen que sí, efectivamente que ya se separó de su esposo, pero, pues este video me recuerda, a cómo van los extranjeros a sentirse en otras playas, sentirse los dueños, y creo que en este momento, Inés Gómez Montt se está sintiendo la dueña, de diferentes playas del Caribe, y todo, ahorita se está gastando el dinero que se robó del erario, de empresas, de factureras, de defraudación fiscal, de desvío de recursos, de la Secretaría de Gobernación, entre otras, y me recuerda a estos turistas que estaban ahí, en Puerto Vallarta, pues eso me gustaría decirle a Inés Gómez Montt, no te queremos aquí Gómez Montt, te queremos en la cárcel, y ojalá, ojalá, bueno, no en la cárcel, te queremos ante un juez, y que tengas una legal representación, y que el juez dictamine, si eres culpable o no, digo, a mí, en lo personal, me gustaría que se hiciera justicia, vamos a ver, las pruebas que ella pueda ofertar, las pruebas que tenga la Fiscalía, y que se vea, que se sepa, de qué cuero salen más correas, si de Raquel Buenrostro, o de Inés Gómez Montt. Amigas y amigos, llegamos al final de este video, gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos, gracias a Lili González, a Otilia Medina, y quien dice Ricardo y Dante, los dos necesitan en Zacatecas, Saludos a Blanca Terrón, quien dice, ¿dónde están los payasos, de Ricardo Monreal y Dante Delgado, pidiendo, la desaparición de poderes, en Zacatecas, por la ineptitud, de su hermano, pues yo tampoco los he visto, ojalá que salgan pronto, a darle respuesta, a las necesidades, del pueblo de Zacatecas, saludos a Dina Bocanegra, quien dice, toque de queda, retenes control, 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 que no respiren los delincuentes, la gente buena, ya no puede salir a trabajar, por Dios, saludos, mi estimada Dina, pues al gobernador, me parece que no le conviene, estar controlando, le conviene, el que haya desorden, porque entonces, probablemente, pueda ganar, su dinerito extra, ya ven, que a unos gobernantes, les gusta, de día gobernar, y de noche, trabajar para la delincuencia, saludos mi Dina, saludos a Alfonso, quien dice, yo considero que hable, el señor Monreal, que opina, hay ingobernabilidad, por parte de su hermano, ahí no pasa nada, saludos a mi estimada Lili, a Eugenio Caballero, y a José Mijares Robles, amigas, amigos, fíjense el punto de vista, de José dice, Mijares dice, pueden mandar a miles de hombres, policía, marina, guarda nacional, ejército, si no se parte de investigación, y servicios de inteligencia, que descubran, los nexos del poder político, y las redes de la delincuencia, los retenes por sí mismos, no cambian nada, y eso es un punto muy importante, porque se detienen los delincuentes, y por falta de pruebas, los liberan, entonces, tiene un punto muy importante, José Mijares, gracias José, de antemano, pues amigas, amigos, ya me voy, que tengan un excelente día, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa, y por favor, pon a México en marcha, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!